bueno como nosotros ya les trajimos ahí la comidita deberían de de comer vamos por qué ah pues no con la arca ahí si vamos por qué estaba dando vueltas y veía que estaba buscándole de la casa de ahí todo de este si puede y a Arca le mandé la información ya a aquella que está pendiente de aquí si hombre si puede solo falta de que cancelar y y ya vamos por la casa si hombre si pues si pues si pues y pues hay que llevar ya que estaba aquí en el pueblo vamos a llevar lo bueno que está el hermano de Kelvin está aquí apoyándolo lo bueno yo le digo a vos de que está bueno que sean unidos le digo a vos porque uno necesita ahí de cualquier favor de cualquier persona no sólo de la familia a vos entonces yo le digo a él va a vos que él como es más grande que aquel que le llame la atención tal vez tal vez así él pues deja ya un poco de andar tomando a vos porque no trae nada bueno pero pero si hombre pero también primeramente dios si hombre si hombre si vos pues ahorita le acaban de llevar la comida vamos a ver si está comiendo vamos vamos a entrar a ver si está comiendo porque si no nos va a querer comer si si ahorita vamos a ver ya vas a comer Kelvin ya te trajeron tu comida ya vas a comer pues deberías de comer un poco porque ya ahorita ya ya sólo que cancelen y y ya podemos viajar dice porque que pero no te duele mucho el golpe de la cara o no por el medicamento que tenés no ni ayer no me olvidé si pues si hombre ahorita lo que deberías de hacer pues es tomarte bien tu medicamento que te dieron lo que parte por la rentadora por el tesoro si hombre pero hay que echarle ganas Kelvin ya hay que dejar ese vicio mira porque ya ahorita con este golpe pues si vos no no pones de tu parte pues en una se salva uno y ya después ya no la cuenta uno si hombre hay que hay que hacer lo posible pues de de dejar ese vicio pues porque nada bueno trae sólo gastos trae gastos y si uno anda torcido no la cuenta ajá no la cuenta pues entonces pues échale échale ganas ahí a que tu hermano también te está apoyando aquí mira bienvenido si hombre si hombre eso es lo más más jodido pues porque queda uno ya con señales ya porque ya las secatrices ya ya no sanan y un día vi de que que iban ahí unos muchachos va a esperar miren en ese asfalto iban a riados miren y ay dios y fueron a chocar con una vaca si temprano una vaca de aquel que tiene ganado aquí de los noriegas y la mató de una vez del talegazo si la mató ajá la mató la vaca del pencazo porque el cabal le pegó en puro en medio y ellos por encima de la moto pasaron a ellos no les pasó nada solo se rasparon pero la vaca si la mataron del pencazo no porque como en la calle va usted pero siempre y cuando hay que tener uno mucha precaución mucho cuidado porque no todos los días anda uno con la misma suerte si si hombre si hombre si hombre si hombre la próxima no la va a contar no hombre como dios guarde si es cierto dios le pone pruebas a uno pero ahí ya depende de uno porque si uno no quiere seguir los consejos que le da la gente bueno dice uno a este me está diciendo cosas y es dinero que ni el de él dice uno va a ajá ajá se enojan entonces mejor ya la próxima lo pueden ver a uno ahí bien jodido que nadie lo va a si si ninguno le va a prestar auxilio a uno si hombre así es Kelvin pedile mucho a dios vamos para que te retire de esos vicios vamos porque no es fácil mucha no es fácil va esos golpes va porque si si este cuesta pues hay que pedirle mucho a dios para para que se vaya yendo un poco el pensamiento va del de la tristeza va del del papá pues ya eso ya es otra cosa ya es parte de dios va usted como les decía si cuesta pero a todos modos hay que resignarse uno para uno es el destino de todos digo ahí si de todos es cierto ninguno vamos a como dice mi papá ninguno vamos a ser pilar de iglesia es que todos se nos va a llegar el día en que nos tenemos que morir y si es cierto a usted porque imagínese que se mueren hasta los millonarios si y ahora no se va a morir uno si ya que pues yo ese es mi consejo Kelvin que te doy va vos de que retirate de los vicios hacerle caso ahí a tus hermanos más grandes mira vos porque ellos saben cual es lo bueno y cual es lo malo ahí vos te estas dando cuenta de que mira que tal legazo te has pegado mira si hombre pero como le digo yo a a el baúl de que vaya que solo es el golpe ahora si te vieras quebrado imagínate más duro si ya ya después uno se arrepiente ya no ya ya no ya es por gusto ya eso es lo que pasa ustedes de que uno con tantito con tantito un golpecito malo y allá va uno para como dicen aquellos para la cablotera si ajá porque así es si hombre pues disfruten ahí del de la comida que usted porque si no va a decir va a decir aquel vos si no les compraste comida aquellos va a decir de veras ajá si hombre coma pues porque si no va a decir este Rodolfo vos no le compraste comida aquellos me va a decir ajá no de veras hay que comer porque si no se le va la hambre a uno usted de veras se empacha a uno va a decir que pero será el Rodolfo si y vos no no les compraste comida aquellos va a decir bueno ahí estaba ella ahí ya sacó la comida don como se llama usted pues don Mauricio don Mauricio el hermano mayor de de Kelvin pues se le agradece mucho ahí por el apoyo va hacia hacia Kelvin va por ver haberlo venido aquí a a cuidar va ya que en ese momento pues no había no había quien pudiera venir pues ya que gracias a Dios pues el hizo la el esfuerzo de venir pues se le agradece va también a Cúmez va pero ahí anda Cúmez también allá afuera anda en otros arreglando lo de pago va para poder salir a ver ajá pues dale Kelvin comer que sea poco a poco que sea poco hay que comer porque si no se le va la hora de la comida a uno y ya de ahí resulta uno con una gran gastritis resulta uno porque si no más caro sale porque el como fue vos vos venías o ibas porque yo solo ni te acordás como fue el yo estaba ahí en la tienda cuando llegó la la muchacha que viene ahorita la va a tener la libre cuando llegó me había todo conmigo yo sentía una gran desesperación conmigo vine yo y andaba con Cucho y con madre si fue y vine yo como yo ya iba para la casa ya iba para la casa vino madre y me llamó y me dijo veníte me dijo para que le dijo ahorita vamos a la casa le dijo veníte hombre que viene yo cuya beba que es este que eres una me dijo ay yo no no le dije si vas a invitar cuando vi traía las tres cervezas tomate como yo tenía esa desesperación le dije va a tomar y me la tome cuando al ratito cayó esa muchacha ahí y se dio cuenta que no estaba ahí pero una había tomado de ahí me dijo este vamos para allá volvimos regresar de ahí como las seis y media volvimos a regresar otra vez para abajo ella no estaba tomando ella ya no quería tomárselo ahí nos andaba acompañando sí pues y vine yo ellos vine yo que pasaron del alto para abajo cuando yo iba detrás de ellos y detrás de mí venía otra moto y yo venía ya pidiendo vida ya que iba a entrar ahí en el puentecito sin poder ya para la casa cuando el otro rat me iba a pegar por un lado atrás y me arrastré como un pitazo casi me arrastré madre pero venía venía riado ese que te hizo ah venía se cayó se cayó pero a la misma se levantó y se vi una persona que lo vio pues a ver quién será si hombre la moto se jodió toda entonces o la tuya no no la mía no se me dio mucho la si pues ajá pues está jodido hay que hay que tener cuidado si si hombre pues porque su bajo si hubieran dado bolo bolo como dijo no hubiera sentido nada ayer pero yo estaba consciente ayer sentía bien todo bien si me acuerdo bien de todo de que de cuando llegó esa muchacha ahí todo me acuerdo de cuando abriendo la puicha y todo cuando uno anda uno se recuerda a uno de más peor si si hombre si hombre bueno bueno Kelvin entonces pues yo pues como dicen aquellos va hay que pedirle a Dios vamos por la recuperación va a vos y ponerle tu parte ahí también pues para que todo pues te vaya a caer bien en tu medicamento tienes que hacer cavar lo que dice el el doctor va a vos no no comer cosas que te vayan a hacer mal va a vos porque en una en unas heridas de esas lo que lo que quieres comer uno sanamente va a no comer cosas que le van a hacer mal a uno y así es de que primeramente Dios pues ya entre un par de días ya va a estar recuperado o si así es de que nos vamos a despedir los patojos porque ya ya nos agarró la tarde aquí también bueno esto fue lo que hicimos por por ellos y gracias por escuchar bueno hasta la próxima adiós